Buenas tardes profesor, somos el grupo número 3 y junto a mis compañeros presentaremos parte de este laboratorio sobre el sistema renal. Tabla de contenidos, objetivos principales, introducción, sistema renal y estructuras, reabsorción de glucosa, efecto de hormonas en la reabsorción y conclusión. Objetivos, comprender qué es y cómo funciona el sistema renal, definir las distintas partes de este sistema, explicar el progreso de la reabsorción de glucosa y entender los efectos de las hormonas sobre la reabsorción. Introducción, los riñones son responsables de eliminar los desechos orgánicos, ácidos que producen las células y el exceso de agua de nuestro organismo. Son órganos excretores y reguladores con forma de frijol. ¿Qué son los riñones? Son órganos reguladores y excretores responsables de eliminar los desechos orgánicos, ácidos que producen las células y el exceso de agua de nuestro organismo, manteniendo un equilibrio de agua, sales minerales en la sangre, los riñones sanos filtran media taza de sangre por minuto aproximadamente. Sin este equilibrio, es posible que los nervios, los músculos y los tejidos en el cuerpo no funcionen normalmente. Tienen forma de frijol y cada uno aproximadamente del tamaño de un puño. Están uno al lado del otro, ubicado justo debajo de la caja torácica, pero el riñón izquierdo está un poco más arriba que el derecho. Cada riñón contiene aproximadamente 1,2 millones de nefronas, las unidades funcionales del riñón. Los riñones también producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y saludables. Los riñones regulan la osmolaridad del plasma o concentración de una solución expresada como osmoles de soluto por litro de solvente, el volumen plasmático, el equilibrio ácido-base, el equilibrio de electrolitos, la excreción de desechos metabólicos y materiales extraños, y la producción y la secreción de hormonas que regulan la osmolaridad y el equilibrio de electrolitos. Todo esto es extremadamente importante para mantener la meostasis en el organismo. El riñón es el encargado de la eliminación de desechos en forma de líquido del organismo. Está compuesto por 6 partes, corteza, cápsulas, pelvirrenal, uréteres, médula y nefrona. La nefrona es la estructura más importante del riñón, ya que es la unidad funcional del riñón y en donde ocurre el proceso de reabsorción o desechos de minerales y fármacos. La nefrona se divide en varios segmentos. En primer lugar tenemos el glomerulo, que es en donde se filtra la sangre, específicamente el plasma para formar el filtrado glomerulal. El plasma, filtrado junto con agua, electrolitos, moléculas orgánicas y fármacos, son absorbidos por la cápsula de Bowman. Posteriormente encontramos el túbulo proximal, en donde ocurre un transporte activo de sodio y cloro y que está conectado directamente con el asa de genle descendente, donde ocurre la absorción de agua desde el asa hacia la médula. Luego encontramos la otra porción ascendente del asa de genle, en donde ocurre la difusión de cloruro de sodio hacia la médula y transporte activo de cloro y sodio. Luego tenemos el túbulo contorneado distal, en donde este es impermeable al agua, por lo tanto el agua sale mediante el proceso de osmosis. Y por último tenemos el túbulo colector, en donde se recolectan los desechos orgánicos en forma de orina y las transporte hasta la médula renal y los ureteres para ser desechados. En esta primera actividad se verá la reabsorción de glucosa. La glucosa no es una molécula muy grande, por lo que fácilmente se puede filtrar la cápsula de Bowman mediante el plasma. La glucosa contiene los carriers o transportadores de glucosa, los cuales pueden absorber la glucosa. Estos transportadores solamente pueden transportar una cantidad en concreto de glucosa, la cual es determinada por la cantidad de transportadores que la nefrona posea. Ahora, pasando al simulador, se seleccionará la glucosa en datasets, y seguido de ello se va a fijar el gradiente de concentración, el cual está arriba, en 1200 milios moles, el cual es el valor normal de solutos en el riñón, y por último se le dará a Start, con tal de obtener un resultado sin carriers al cual se registrará usando record data. Seguido a ello se repetirá el procedimiento, pero añadiendo 100 carriers cada vez, esto hasta llegar a los 500 carriers. Esto resulta en una disminución de la cantidad de glucosa presenta en la muestra, siendo la primera la que tiene mayor concentración debido a la falta de carriers, y la última sin glucosa, ya que la cantidad de carriers es suficiente para la cantidad de glucosa. Los otros resultados muestran que solamente la existencia de carriers no es suficiente para filtrar glucosa, sino que hace falta un número mínimo para una cierta cantidad de concentración. La vasopresina o ADH es la hormona antidiurética secretada por el hipotálamo que participa en la regulación del equilibrio hídrico, es decir, controla la cantidad de agua reabsorbida luego del filtrado. Otra hormona que participará en la actividad es la aldosterona, la cual se libera gracias al sistema renina angiotensina, y ésta excreta potasio y reabsorbe sodio. En la siguiente actividad se experimentará con el programa aplicando estas hormonas en el sistema, con el fin de saber cómo afectan a la reabsorción de glucosa. Cabe decir que ninguno de los experimentos tendrán carriers. En el primero se añadirá aldosterona por el tapón de arriba, el cual llevaría esta hormona al conducto colector. En el segundo experimento se haría el mismo proceso, pero aplicando ADH. Finalmente se aplicarían las dos para ver el efecto que tienen juntas. Como podemos ver en el de aldosterona, había un gran volumen de orina, pero poco potasio, manteniendo la concentración de orina a niveles muy bajos. Mientras que en la prueba de ADH se encontró mayor cantidad de potasio, pero menor volumen de orina. Esto es debido a que estimula la reabsorción de líquido, impidiendo que haya un mayor volumen. Por último, cuando se aplicaron a la vez, incrementó la concentración de potasio, pero el volumen de orina era muy parecido al del experimento 2, debido a que en este sistema también participaba la ADH. Como en un principio vimos, los riñones son una parte esencial del cuerpo humano. Gracias a esto podemos eliminar del organismo los productos de desecho, el exceso de agua, sustancias no deseadas, y además estos contribuyen a la regulación de muchos procesos metabólicos. Y en este práctico pudimos ver los efectos de diferentes variables, tales como el diámetro de la arteriola sobre la filtración glomerular, el efecto de la presión sobre la misma, el efecto del agrediente de soluto sobre la concentración de la orina, la reabsorción de glucosa, y el efecto de las hormonas sobre la reabsorción de sustancias. Con esto, como equipo concluimos que asegurar el correcto funcionamiento renal contribuye a la prevención de diversas enfermedades y al correcto funcionamiento del metabolismo corporal.